¡Esa es la torreta que me salió! ¡Me van a romper! Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse Y no olviden dejar su baba like, amigos ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigas! Bienvenidos sean a un nuevo video de Bebendop Hoy estamos en la ruleta ¡La ruleta de la muerte! Estamos en una ruleta en donde Les cogerán a alguno de nosotros Para ver si morimos o sobrevivimos, amigas Así que todos ustedes, ayúdenos, amigas A ganar o a sobrevivir ¡Sí, amigas! Aquí estoy con Meche y Wenke ¡Hola, amigas! ¡Hola, Bebendop! ¡Oh, me va a tocar, me va a tocar! ¡Ya va a girar! ¡No, Wenke! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy de lado tuyo! ¡Ay, no, no! ¡Eres tú! ¡Eres una mujer! ¡Es una mujer! No, pues, ¿por qué? ¿Por qué tengo un 30 arriba en mi cabeza? ¡Ay, ay, ay! ¡Pasé, ahí, pasé! ¡No, no, no! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡No quiero que me toque! Ok, no me va a tocar, no me va a tocar ¡Estoy asegurado, amigos! ¡Uy! ¡Casi me toca! ¡Le va a tocar! ¡A mi papá me tocó! ¡Le va a tocar a quién! ¡Al oso! ¡Le va a tocar al oso! ¡Sí, es el oso! ¡Adiós, osito! ¡A ver, y no tiene dinero para... ¡Oh, le tocó al oso de la derecha del oso! ¡Ah, es verdad, tiene un gorrito! ¡Veá, está Michi! ¡Pobrecito! ¡Le tocó! Ok, dice matar... ¡Mírenme, mírenme! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Ahí te veo, Wenke! ¡Saludo! Ok, lo están salvando mucho, no hay que meter dinero... ¡Oh, oh, oh! ¡Lo van a matar! ¡No puede ser! ¡Michi, aléjate de ahí! ¡Perdió! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No, no, no! ¡Su cabecho! ¡No, lo salvo, lo salvo! ¡Sal de ahí, compañero! ¡Salve a Michi! ¡No, no, no, no! ¡No, pobrechito! ¡Eso es lo que nos pasa, amigos! Así que en este video... ...intentaremos... ...en que Michi y yo intentar sobrevivir... ...y ayudarnos para que no nos toquen... ...la ruleta de la muerte... ...y no nos maten los demás... ...y si nos matan... ...pues el que se muera... ...es el más noob de todos, ¿ok? ...y el que sobreviva... ...es el más poder hecho. Ok, eh, eh... ...mira, yo estoy haciendo unas cosas... ...aquí en la tienda, amigo... ...pero no sé qué estoy haciendo. No, ok, porque qué... Yo no quiero ser el más noob... Oye, mira... ¡Ay, no! ¡Oh, ya nos atraparon! ¡Oh, te veo ahí al lado de mí, Michi! ¡Aquí estoy! ¡Oh, ya! No entendí la recompensa, amigos... ...¿qué recompensa? ¿Cómo, cómo la entendemos? ¡Agárrate, Bebe Diop! ¡No puede echar, no puede echar! ¡Me va a tocar, me va a tocar! ¡Oh, no puede echar! ¡Le tocó a Messi! ¡Le tocó a Messi! ¡No, al hombre rana! ¡A la rana! ¡Ranita ranosa! ¡Lo salvamos o lo matamos! ¡No puede echar! ¡Hay que salvarlo! ¡No! ¡Se ve que es buena persona! ¡No, no! ¡Pero por qué lo está matando! ¡No, ya no podemos competir contra él! ¡No, ya no! ¡Le botaron mil quinientos! ¡Ese lo odia! ¡Ese odia a la ranita! ¡Me ven un, me ven un, me ven un botó uno para matarlo! ¡No puede echar! ¡Ah, no! ¡Lo salvaron, no! ¡Lo salvaron! ¡Sí, sí, sí! ¡Es verdad! Lo ven de salvación, lo de la derecha salvarte, izquierda es morir. ¡Oh, no puede echar! ¡Es que soy no! ¡No puede echar! ¡Mira, rana, te salvaste, ranosa! ¡Es que era una rana muy... ¡Mira, ella tiene unos ojitos muy bonitos! ¡Ella quiere ser libre y no quiere morir! ¡Y luego dice que las ranitas cuando... Bueno, esto es un detalle turbio, mejor no hay que decirlo! ¡Y mira acá, este pez, mira! ¡Este es como un... ¡Es una lagartija! ¿Es una lagartija con pelo? ¡Sí! ¡Es una... ¡Y se llama Tonio! ¡Se llama Tonio, la lagartija polera cha! ¡No, aquí está Heisenberg! ¡Heisenberg, ¿qué te pasó? ¡Oh, estás hablando de Heisenberg, Mechi! ¡Sí! ¡Ah, Winky! ¡Lasadona está allá! ¡Ah, Winky! ¡Estás a mi izquierda! ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, ya pasé, ya pasé, no corro peligro, no corro ningún peligro. Así que no se preocupen, amigos. ¡Ya pasé! ¡No me va a tocar! ¡Yo también! ¡Ya pasé, ya pasé! ¡Ah, mi tampoco me toca ser muy lejos! ¡Le va a tocar a Lili! ¡No, le va a tocar a Miguel! ¡Pero, es millonario! ¡Le está tocando a Miguel! ¡Bebé, no! ¡Tú como el otro también tiene que... ¡Ah, como Capitán Winky! ¿Por qué tienen una cosa en su cabeza? ¡Ah, porque en la tienda puedes pedir que te mate! ¿En serio? ¡Sí, pero con dinero! ¡No! ¡Este, este! ¡Le van a moler la cabezota! ¡Ah, no! ¡Pero tiene mucho dinero! ¡Se va a defender, se va a defender! ¡Oh, se defendió! ¡Se defendió! ¡Se defendió! ¡Oh, muy bien! ¡Bú, bú! ¡A ver, dónde, dónde puedo poner! ¡Oh, me dieron un globo! ¿Por qué tengo un globo? ¡Aquí abajo puedes poner recompensa por alguien! ¡A ver, a ver! ¡A ver, recompensa! ¡Ok, recompensa! ¡Añadir recompensa a un jugador! ¡Cuando muera, la recompensa se dividirá entre los participantes! ¡Ah, ok! ¡Pero necesito dinero! ¡No tengo! ¡Oh, cómo salgo de este menú! ¡Oh, cómo hago que... ¿Cómo le apuesto 40 a Bebé Noob? ¡No, no! ¡Venche, no seas maloso! ¡Te los apuestar! ¡Ah, no, no te los pude apuestar! ¡Estamos muy cerca! ¡Si llega aquí la trituradora! ¡Ah, cualquiera de nosotros vamos a perder la cabeza! ¡Sí, tenemos mucho, mucho peligro! ¡Así que, amigos y amigas que están viendo este video, ayúdenos a no perder nuestra cabeza! ¡Tenemos mucho miedo! ¡Comenten! ¡Ustedes van a sobrevivir! ¡Le va a tocar a Michi! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé que le va a tocar a Michi! ¡Ya pasamos, ya pasamos! ¡Ya pasamos! ¡Oh, no! ¡Qué bendición! ¡Oh, no! 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 ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver si lo salvan! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Le tocó al otro! ¡Al Justin! ¡Le tocó Justin Bieber! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Ah, es una mujer! ¿Matar o achichinar? Hay que esperar. Voy a poner uno de pecho a matar. Y uno a sobrevivir. Yo también. ¡Ah! ¡Y uno a matar! ¡Ah, también! ¡Ah, también! ¡No, se van a play! Sí, sí, me gusta. Ahí están poniendo todos. ¡No! ¡Adiós, Justin! ¡Adiós, Justin! ¡Ah, se salvó! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! ¡Ahí va la cuchillota! ¡Oh, va la cuchillota! ¡Ah! ¡No! ¡No, su cabencha! ¡Eso se ve muy, muy espantacho! ¡Pobrecita de su cabecita! ¡Eso quedó sin cabeza! Oigan, ¿y yo por qué tengo una cabeza en un globo? ¿Será la cabeza de alguien? ¡Oh, y es una cabeza muy feliz y terror! ¡Ah, no, sí, sí! ¡Está sacando la lengüita! ¡Sí! ¡No lo che... ¡Oh, este también tiene la misma cabeza que yo! ¡Y no te dieron tu globo azul! ¡Te lo dieron verde! ¡No, pues, ché! ¡Ok, ok! ¿Cómo lo conseguiste? ¡No me lo dieron! ¡No sé de la nada! ¡Yo no hice nada! Oigan, yo me voy a chentar, ya no quiero participar porque tengo miedo. Siéntense aquí conmigo, amigos. Todos ustedes comenten, amigos. Ustedes pueden salvarse. La palabra es la chacarita. ¡Oh, no! ¡No es calor! ¡No es calor! ¡Giro, giro, giro! ¡Ay, pulpito, páranos ya, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo! ¡Me van a hacer un corte de pelo! ¡No me van a dejar las puntitas! ¡No, ya pasé, ya pasé! ¡Me liberé! ¡No, no, no, no! ¡Yo voy a pasar también! ¡Ya! ¡Capitán! ¡Ay, no, no, no! ¡Le va a tocar a Bebe, no! ¡Le va a tocar a Capitán! ¡Capitán! ¡Sí! ¡No, no me toca, no me toca! ¡Le va a tocar a Capitán! ¡No, no, no! ¡Y tengo un gusto conocerlos, amigos! ¡Oh, oh! ¡Se pasó! ¡Pásalo! ¡Oh! ¡No le tocó a nadie! ¿De quién le tocó? ¡Nadie! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué le apuestan con qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, es como una ruleta! ¡Apuesten, apuesten! ¡Apuesten 10 nada más! A ver, voy a apostar 5. Mi oferta 5, 10, 15. Ok, ok, estoy apostando. Mi oferta 2. No sé, no sé. No, yo no sé si estoy apostando, ¿no? Yo tampoco. 40, 60, 70. ¿Qué es eso? ¡No entiendo qué está apostando! No, no lo sé. Quedan dos, ¿por qué? ¿Uno? Ok. ¿Qué? Le tocó a él. ¡Era una subasta! ¡Era una subasta! ¡Ah! ¡Pero mira, lleva un cofre, lleva un cofre! Lleva un cofre de algún lugar, va a usar la ruleta. A ver, a ver, a ver. No sé, no sé qué va a ser. ¿Va a ser una muerte instantánea? Está abriendo un cofre. Revive a cualquier usuario. ¡Oh! Y ahí se vieron las patitas de la que se acaba de fallecer. ¿Y revivió a alguien? ¿La revivió? Creo que sí. ¿A quién revivió? No lo sé, no lo sé. Pero revivió a alguien. Sí, sí, sí. Está muy calco. Creo que fue esta. Esa blanca que está allá, que se llama Suki. ¡A dar vueltitas! ¡Que no me toque! ¡Que no me toque! ¡Cuando le toque eso, ustedes revívame, ¿ok? Sí, sí, sí. Está muy poderoso eso. No, por favor. Bebé, tú estás al lado de mí. No, no, no. Pero va muy lento, va muy lento. No nos va a tocar. ¡Oh, wow, wow, wow! Sí, sí, sí. Nos salvamos, nos salvamos. ¡Le va a tocar a Dora, la exploradora! ¡Cierto, parencedora! ¿A quién, a quién? ¿Matar o no matar? Dice matar. Y gratitud dice que va a tener dinero. Eh, ok. No, lo están escogiendo, la están salvando. La están matando. Matar, matar. ¡Oh, ya no alcanzé! ¡La mataron! ¡Ya se alcanzaron a apostar 10! ¡No, no! ¡No, su cabeza! ¡No, sí, sí! ¡Ah! ¡Pobrecita! ¡Ah, ya están sus pantalones! Ah, no, ya regresaron. No fue. Echieron su cuerpita, pobre chita. Bueno, le voy a poner esta cabeza de glab. Sí, sí, sí. Oye, ¿ya viste que aquí está el oso Ted? ¿Dónde está el oso Ted? Acá al lado donde le cortaron la cabeza a la pobrecita Donita. ¡Oh, te imaginas cómo ha hecho eso! ¡Venga, venga, venga, venga! A ver, ¿qué va a comprar Wanky? A ver. A ver, a ver. Voy a comprar una ruleta. ¡Poderosa! A ver, a ver. Haz un tracado con este. A ver, ¿qué te toca? A ver, a ver, a ver. ¿Qué te toca? Están, están. ¿Qué es eso? ¡Oh, me tocó Dorado! Ya tienes este artículo y recibiste un 50% de reembolso. Ah, otra. No, no, pero ya se acaba el tiempo. No, ¿qué te va a atacar? ¿Efecto? A ver. Ah, me dieron disparo de torreta. ¿Y eso para qué es? No lo sé. No sé. Ojalá y eso te salve, Wanky. Ok. ¡Tiratorio! Ya me salvé. ¡Wuhu! Yo también ya me salvé. A ver, veamos. ¿Qué le toca? Esta es la última. Vamos a hacer una última ruleta después de esto, amigos. A ver, ¿qué es lo que toca? ¿Le tocó? ¿Le tocó a Lady Rose? ¡No! ¡La novia del pelotocino! A ver, ¿matar o salvar? ¿Qué escogemos, amigos? Ya digo que le damos cuello. Un peso para matar. Yo también. La pasé sin cuenta. La pasé sin cuenta. ¿Por qué te cae mal, Capitán? ¡Oh, está apostando, Lady! ¡Está apostando! ¡Estoy apostando por todo lo mío! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Capitán hizo que ella perdiera la cabeza. ¡No, su cabeza! Ya perdí su cabeza gracias a Wanky. ¡Sí, sí, sí! ¡Soy mal, palda! Ok, esta va a ser la última, amigos. Así que si les están gustando los videos de Roblox, no olviden pasar también al canal de Mechi y al canal de Wanky, que también están subiendo Roblox. Y así que, amigos y amigas, todos deseenos una mucha, mucha, mucha buena suerte que no nos toque. Vamos, vamos, ya casi queda poco tiempo. A que le toque, pero siento que nos va a tocar a alguno de nosotros. ¿Qué es esto? ¡Vamos a tu ruleta! ¡Vamos a tu ruleta! Aquí te dice de, mira, si apuestan 35 boletitos, hacen que me toque un 21% de que me rompan la cabeza. Y a Bebelub con 10, un 8. ¡Oh, es verdad! Y al Wanky también, 15 y un 8%. ¡Oh, aquí apuestas quién se la cortan! ¡Vámonos por acá mejor! ¡Qué miedo! ¡No, poecho! ¡Allá va! ¡Vamos a girar! ¡Está bien rápido! Esto es muy, muy rápido, amigos. Allá voy, allá voy. Está girando. ¡Ya pasé! ¡Me he echado el vado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, se salvaron! ¡Se salvaron! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Le va a tocar acá a usted! ¡No, no, no! ¡Le va a tocar acá a usted! ¡Ay, capitán! ¡No, capitán! ¡Hay que aposar todo nuestro dinero para salvarlo! ¿Lo salvamos? ¡Ah, yo quería que le voy a... ¡No, no, no! ¡Eli está apostando para meterlo! ¡Yo aposté todo, yo aposté todo! ¡Yo aposté todo, capitán! ¡Adiós, amigos! ¡Pon gusto conocerlos! ¡Ya no! ¡No, capitán! ¡No! ¡Oh, qué pasó! ¡Es la torreta que me salió! ¡Me van a refarir! Le dispararon Le dieron un torretecho No, al final No Y se fue para acá abajo, ¿viste? Lo succionó Hacemos otra, muy chido, ya nos vamos Otra, otra, a ver si nos toca, ¿no? A ver, a ver No les puedo dar un globo A ver, están en el más allá, Wenke Sí A ver, dan un globo No, 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 es un globo Es un globo de Wenke Es un globo de Wenke Oh, significa que están en el más allá Ah, se dice limitada Todos los que tienen globos De que también están sus fantasmitas Viéndonos De sus amigos, ¿no? Sí Oye, he sobrevivido 16 veces No me ha tocado ni una vez Ando con mucha suerte, Meche Yo 10 veces, Capitán Wenke Y creo que unas 9, ¿no? Porque pues se lo Fusilaron A ver, a ver, a ver ¿A quién le toca? Que no me toca a mí Que no me toca a mí Porque si no mis pelitos Se van a enredar en esa cosa Y no me van a poder sacar la cabeza tan rápido Es verdad, es verdad No nos tocó, no nos tocó Ay no, ay no Meche Ay no, ay no No, le va a tocar a ese Sí, 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 me salvé Le va a tocar a Acer A Acer, amigos Vamos a ver qué es su destino Pero si quieren que sigamos jugando la ruleta No olviden dejar su bebé like y comentar Quiero ver Meche Ruleta poderosa Oh, lo está salvando la rana, ¿eh? Oh, es su amigo Son panas Son panas Y son amigos Ahí está, ahí está Apuesta a Meche a Chechinar Ahí la aposté, la aposté Yes Oh, se salvó No, nos ganaron Pues bueno, amigos Nos vemos en un siguiente video Adiós, Meche Adiós, Wanker Desde el más allá Adiós Adiós